digo digo yo en cada en cada reto va digo si puso esto cama al próximo reto va a decir lo mismo entonces siempre yo me recuerdo todos los retos y estoy pendiente que entonces dice esto estoy adelantado bien yo eso no pero vaya pero no pero eso es lo que no lo que bueno un consejo a memorizar digamos que memorizarte todo lo que pide a él cuando sea el reto memorizarte todo donde está y todo eso yo tenía que estar atenta me cambio para allá no pero mira memorizarte algo que está dando y salió a vomitar cuando van los espacios no pero es demasiado ni una vez lo había hecho cada vez pero mire ve no yo pero yo que no es mentira va yo vi que todo iba a correr va me pongo yo listo así al ataque y si está así y de repente y de repente llegó yo va y dice que es un solo vaya hablando de comportamiento ahora digamos que su hija fue un poco fue pasable o sea no no fue como el 75% fue bastante madura como dijo la vez tal vez por la edad tal vez por la edad ella supo que era una madura así como que pero seria es diferente que madura y es demasiado seria tal vez no está madura pero es demasiado seria pero se sabe entonces con ella no costó mucho digamos moldearlo si se puede decir así a lo que somos aquí en el 4k que se acople porque ella sabía a lo que venía que está contando esta niña a dios esta niña por la edad quizás y por qué está acostumbrada a ser una hija de mami me imagino yo por qué no perdí ni poco de verdad con esta niña así está acostumbrada mire una vecina que llevamos como 5 cocinando con ella y el siguiente también es de ella ay que guay me voy a lavar a la mano guela y hablando me lo miro de los Dalis vení para acá Dalis aquí había lavadero quizás nadie había entrado así va de solo entrar guela ah pero bueno activa la dicha si pero también tienes que ir aprendiendo muchas cosas si mire ve no se ha fiado los moldes de queso o sea es bueno para el contenido pero tampoco es bueno para el canal porque si vamos a hacer parejo y arregla y todo eso no poco a poco va a ir acostumbrándose exactamente como digo yo cada cosa que ella va haciendo es algo diferente mire de lo de llegar tarde ya no me ha pasado entonces ella va como que cada vez es una cosa diferente como agarrando experiencia de todo a través de todos los cocinando ella creo que va a ir no 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 pero a veces la contestaba bien si no son las sarcásticas si es que yo siento que es normal la favorita habla sarcástica no demasiado es que yo estoy mal en algo tal vez ya estoy mal en algo o sea todos tenemos un punto diferente cuando entramos porque no sabemos es cierto o sea tal vez si alguno si pero o sea no es diferente de verlo de afuera que ya no ajá exacto es muy diferente ay no a mi que acá yo siento que este helado dalis en un tiempo va a cambiar no sé cuándo pero va a cambiar si porque por ejemplo lo de la casa rojita creo que ya no creo que sea tanto no ya no la papa que le parece así manosa para lo de el recaudo el recaudo del pollo un poquito más grande un poquito más grande porque hay una pieza más chiquita como esta pero depende así como esta si mira porque esta la papa se tiende a deshacer muy rápido se acuerda que la vez pasada mira este vos que vas a cocinar voy a cocinar lo vas a hacer rápido vos no ya voy a empezar yo también ajá 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 va y entonces la odalia si esta costando pero yo creo que va a entenderla si es que cada quien se acopla a su manera pues unos despacio unos rápidos unos lentos o sea he sido duro también cuando estemos trabajando con Javicha porque también cuando ay hija bueno sabes lo todo lo que le dije cuando hiciste lo de tu mamá o sea pues no sabe todo lo que le dije pero es que una cosa es decir una cosa es decir como igual que ese bicho no es que no una cosa es decir es diferente para mi en frente de todos me ha huevado en frente de todos me ha penado la cara en frente de todos le ha dicho Armando con 3 le ando Armando con 4 no es que no estoy hablando de cada quien es diferente hija y vos tu rebeldía estamos hablando que vos eres rebelde ajá pero escúcheme sabes porque ajá pero sabes porque yo hablo así en cambio ella es inmadura y no pero sabes porque yo hablo así y de que sea parejo con todo porque cuando le ha pasado que lo mismo que yo hacía antes con otras personas no lo no no actúa como conmigo en el momento ya estamos en 2022 todo cambió entonces no es parejo entonces no es parejo es diferente exacto no pero a veces también no actúa aunque no lo creas no actúa si pero no actúa como yo lo creo osea por ejemplo con la Odalia estoy actuando diferente como cuando ella estaba moldeándose si con ella fui diferente pero no fue difícil yo no fui diferente ajá todas las escenas que le vemos allí son de Odalia si entonces cada persona es un caso diferente exacto osea vos por ejemplo la Nayeli no te puedes comparar como aquella como la Bessi como la Bessi por ejemplo ella la llevo diferente vos porque y a mi como me lleva porque vos a mi por media contestación que le hacía antes a Armando porque vos era rebelde y rebelde en cambio de que ella bicha se pone como la defensiva pero yo no soy así tan osea no vos no es que vos no sos así pero si vas por ese camino no yo lo que hago me quedo callado eso eso pero es que mi problema es que soy bien expresiva demasiado mirenme calma le tengo un consejo a esta bicha cuando estén así y que se sientan así que quieran ser defensiva canten una canción no canten una canción y digan me quedo callado soy como un niño dormido y nada más va que no le reclamo bueno una vez va entonces en resumida cuenta yo tengo que ir a trabajar por ustedes chicos bye don Joni mirenme ojalá se equivoque por ahí no quiero besito don Joni besito don Joni me conviene mucho no quiero un abrazo pero ahora sí don Joni abrazo wuuu es el mejor patrón que tenemos ese es el que tiene el sobre que está ahí abajo acuérdese de mi don Joni yo lo quiero cuando va si eso si eso no fuera por si eso no fuera por si eso no fuera por el tiempo que llevan acá sino que fuera por el comportamiento vos no harías nada no no Joni yo voy a cambiar se lo prometo yo ya llevo 4 meses lo quiero mucho porque entonces por el cuerpo 4 meses 4 meses 4 meses para zucchini pepinillo bueno vaya a trabajar yo voy a ver como está el movimiento de todo ya ok bueno pues vamos a ir a ver nosotros como vamos aquí con los chicos vamos al chele vamos a ver chele chele ya está partiendo carne no hombre lo más rico le estás quitando no que esto es calmado hombre no hombre pero tú no lo quité viejo es que yo no tiene mucho le voy a quitar una parte no papá te respetes de chele más que a él calma eso no le va a gustar al viejo para que no vos no no eso no y vos quitando también es que esto se le quita por obligación hijo es la mantequilla ah bueno bueno están haciendo lo suyo bueno aquí ya estaba en preparación esta cacerola quería yo para mí qué vas a preparar por aquí carne salteada ya tenés todo preparado huela la carne solo me falta partirla y todo eso cómo ves el movimiento vos excelente sí está bien está bien si está bien Berky dame que andas que andas viejo agua me das o no me das huela Berky Berky mira te gusta esta fecha de navidad vos por qué te gusta no decime la verdad quítate el vaso de la boca los regalos por los regalos y crees que te van a traer regalos ahora sí ah y quién crees que te va a dar regalos tu papá ajá tu mamá mi papá ya querías abrir esos regalos y yo vi el regalo de Jonathan y Jonathan y Jonathan todo el regalo ajá ajá y no te dijo que es no es una sorpresa sí ya querés que abran los regalos ya querés que llegue la noche qué estás esperando vos los regalos o la comida los regalos los regalos dice bueno y y eso vaya y solo tu papá te va a dar regalos no mucho aaaa por eso te gusta esta fecha de navidad va pues ya creciste por viejo y qué estás haciendo no hombre allá están los poblados nuevos como veinte ahí allá adentro de los nuevos cama cama mire quitándole los pellejitos están mire estos niños ahorita sigue un regaño mortal venga venga mire quitándole esto estaba de la gracia pero es que se tiene mucho hermano es que vos si porque o sea si se le puede dejar una pastilla si la pastilla se le quita si es que para hacer la asadita si va a hacer ah bueno te voy a dar un claro ejemplo si vos vas a asar una gallina le vas a dejar toda la grasa si depende si es para sopa depende del corte que sea porque este es una locura costillita porque por ejemplo si vos tenés un corte de puyazo y le quitas la grasa el sabor entonces no ayudándole es que yo llevo solo arroz aguado y para hacerlo ahorita si yo voy a hacer lo mas lindo ah mira y este puede usar el arroz aquel ve porque lleva arroz aguado ya estuvo el arroz ese fe no tenemos un arroz que es aguadito es para hacer hey vaya que esta bueno esa entonces ya esta preparado eso la charla no 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 esta el arroz crudo pues ah para que vos lo hagas no voy a usar arroz blanco o sea si normalmente queda aguado vos te va a quedar peor este ya le facilito todo mejor mejor ya es el destino jaja yo si si comienza ya nosotros vamos a ir a ver por allá el movimiento mi